MEDAYO FASHION RICO VUELES Esta suavecita, she likes hombres y mujeres Rosadita, pussy rosadita La fiesta en el ADN Y ahora hay abajo como el techo de la cayenne Es vegana, solo creepy, rico huele Sin solas uñas, rosaditas Me habla bonito y rico huele Ey, ey Toda suda y se metió una rolli Ese culote llena par de cholis El capo está bajando por la Collins Presidente como en Domi MEDAYO FASHION RICO VUELES Esta suavecita, she likes hombres y mujeres Rosadita, pussy rosadita La fiesta en el ADN Y ahora hay abajo como el techo de la cayenne Es vegana, solo creepy, rico huele Yeah Se hizo las uñas, rosaditas Me habla bonito y rico huele Ey, ey Toda suda y se metió una rolli Ese culote llena par de cholis El capo está bajando por la Collins Presidente como en Domi Sera pedaná hay que Sera pedaná hay que Loca, sasa, pero no hay que ir